Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 38, repartiendo carnets de feminista. They just wanna, 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 they just wanna have fun. Bans, they just wanna have fun. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc y os damos la bienvenida a Play Like a Punk. ¿Cómo estás, Katy? Bueno, pues muy bien. ¿Y tú cómo estás, Noemí? No sé si se escucha por la voz, pero soy covídica. El COVID ha venido a verme. Bueno... El último episodio lo grabamos estando tú, ¿no? El último episodio yo tenía COVID y este tú. Y ya está, ya con esto esperamos que se acabe esto. Quiero decir, no esto, que ya no lo cojamos más, no lo sabemos, pero bueno, sería lo ideal. La buena cosa es que en Interocio vamos a estar... A tope de anticuerpos. Claro. Los anticuerpos. Me encanta esa canción. Sí, sí. Dame anticuerpos. Pues sí, la vida ha pasado por plap, es que es así. Por cierto, ahora volvemos al COVID. No hemos hablado, creo, nunca de Eva Soriano. Eva Soriano es muy bien, ¿eh? Eva Soriano es muy, muy bien. Y hay una obra en Madrid, lo que pasa es que igual, pretender hacer más cosas el fin de semana de Interocio, que yo lo pretendí, no es una buena idea. Pero Eva Soriano es muy bien. Sí, mola mucho. Bueno, y es la... No sé si lo escribió ella, esta canción, pero bueno, la cantó en su programa de radio, Cuerpos Especiales. La escucháis por ahí, buscadlo, los anticuerpos. Bueno, pues estamos a tope de anticuerpos. Bueno, tú los estás generando. Y venimos hoy a repartir carnets. Sí, 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 así. ¿De qué crees carnet? ¿De feminista? ¿De jugona? ¿De experta en política rusa? ¿Puedes elegir tu carnet? Madre mía, experta en política rusa, salen de debajo de las piedras. Bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. La gente qué capacidad tiene de hablar de cosas de las que sabe, de las que no sabe. Es acojonante. Sí, todo por el click. Acojonante. Acojonante, sí, sí. Tiene mucho que ver con los cojones, sí. Bueno, nada, pues vamos a... Antes de empezar con el tema central de hoy, que vamos a ponernos a repartir carnets, como es obvio. Decir que la voz que os ha dado la bienvenida hoy al podcast es de Julia, la hija de Mary, que estamos muy agradecidas de todos esos audios. Y que vamos a dedicar el episodio de hoy a Judith Butler. Muy bien, así me gusta. Empezando sin polémicas. Dedicamos el episodio de hoy a Judith Butler, que nació en 1956 en Ohio y que ha hecho grandes aportes en el campo del feminismo, también de la filosofía política, de la ética. Y ha sido, bueno, por lo que más ha sido conocida, ha sido por su teoría fundacional de la teoría queer. Ella tiene muchos libros a sus espaldas, desde actos performativos y constitución del género, sujetos de deseo, el género en disputa, cuerpos que importan, lenguaje, poder e identidad y deshacer el género, bueno, entre otros. Ella se define como género no binario y opta por los pronombres de y y si, o sea que por eso también le hablo en femenino, porque es un pronombre con el que ella se identifica. Y ¿por qué le damos este reconocimiento desde Plap hoy, ahora en este episodio? Pues porque en 2021 se le ha otorgado el premio internacional Cataluña, que otorga la Generalitat de Cataluña, pues por sus aportes al bienestar social. Cuéntanos, Noemi, tu opinión. A ver, yo debo decir, y esto deberían haber chapas, que he leído a Butler. Lo digo porque creo que yo, no me creo que todo el mundo que critica a Butler se haya leído a Butler. Lo digo porque es una de esas cosas que hay que ponerle mucho interés para leer a Butler. O sea, Butler no es, habló del género en disputa, Butler no es nada fácil de leer. De hecho, yo me leía un libro para entender a Butler antes de leer a Butler. ¿Vale? Hay una colección de libros feministas para entender los grandes discursos feministas. Entonces, me leí ese libro y luego ya me leí Butler. Entonces, la teoría queer. Yo llevo no sé cuántas asignaturas y la gente nos ha ponido de acuerdo. Con lo cual, a mí, yo le reconozco dos cosas a Butler. La primera, abrir este melón. Es decir, si 30 años después tanta gente se enfadada por un lado y por el otro lado seguimos sin ponernos de acuerdo, es que abrió un melón que, a ver, que lo abrió Simón de Beauvoir cuando dijo lo de mujer no se nace, se hace. Es decir, esta idea de construir el género, que le dio una vuelta más, que esto de performar sirve para todo. Con lo cual, abrió un melón que se habría de abrir. Pero a mí es que Butler me parece mucho más interesante por aquello por lo que no se la conoce, que es lo político. Entonces, a mí me da mucha rabia cuando yo leía Butler y además quiero leer sus últimos libros, donde está mucho en la línea de que es violencia, que no... Es que es muy política Butler, entonces no hace falta que la leáis, o sí, si tenéis ganas. Yo quitando las ganas de leer a la gente. Os pondremos algún enlace sobre charlas que hizo en el CCCB que a mí me parecen súper interesantes. Que a lo mejor es más fácil de consumir el contenido que no leyendo el Tochaco ahí con tanta palabrería. Sí, es complicado. Y además el Tochaco ese que yo creo que ya misma es como abrió un melón y dijo eso y seguro que ya 30 años después diría otra cosa. Pero a mí me parecen muy interesantes dos ideas. Lo de por qué hay cuerpos que importan más que otros, ¿no? Y cómo los cuerpos que no importan, iba a decir que no importamos, pero tengo muchas líneas de privilegios y soy blanca y si me matan a mí tiene más valor que si matan a según quién. La importancia de hacer redes para sostenernos. Entonces, yo eso lo veo tan potente, o sea, el por qué unos cuerpos importan más que otros. Por qué los cuerpos que se mueren en el Mediterráneo no importan. O solo importan cuando nos molestan y nos hacen sentir mal a los ojos blancos, ¿no? Y cómo si todos los cuerpos que no importan se hacen redes, ¿no? Cómo las redes nos sostienen que si me seguís en Twitter sabréis que estoy muy pesada, ¿no? Cómo estar mala me ha hecho pensar, me ha hecho ser consciente de la cantidad de voces que me han dicho necesitas algo, ¿no? Y cómo necesitas algo que se agradece un montón, me hace pensar en que esas son de verdad las únicas redes que nos sostienen. Y la seguridad social, que aunque el protocolo de COVID de Catalina me parece una mierda porque se llama a una farmacia que se la refanfinfla, escribía a mi doctora, me llamó la enfermera, entonces ole por la salida pública, por mi doctora, por mi enfermera, y sobre todo por mi madre que me ha traído arroz y las amigas que ofrecen, con lo cual las redes. Y lo dice Butler y yo en eso soy muy pesada y de eso vamos a hablar mucho. Pues así es, hoy vamos a tener a Noemí más emotiva, veo, ¿eh? Luego me enfado, luego me enfado, sí, sí. Entonces esto, entonces hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repartir carnes de feminista, pero antes de eso, nos va a dar la bienvenida al episodio también Irene, como siempre. Play like a punk, con la de gafas y la pelirroja. Aquí está claro, ¿no? Es lo que iba a decir, mira, hoy no he de preguntar, hoy no he de preguntar, ya está claro. A ver, tú es verdad que también llevas gafas, pero no siempre. Tú llevas las gafas del cerca. Sí, ya las gafas del cerca porque entre que me da pereza y tal, pero ya debería pasarme a las gafas de todo el rato progresivas. Si nos veis por interocio, pues somos la de gafas y la pelirroja. Ya está, nos saludáis. Iremos con bolsas de play like a punk, con chapas, y probablemente se me escuchará mi chillar. Ah, sí, sí, sí. Y a mí diciéndole a Noemí que baje el tono de voz, puede ser. O sea, eso es una tónica en nosotras, tranquilas. Venga, a por los carnes. A ver, se habla mucho de los carnes, de feminista los carnes, de jugona, los carnes, de todo. Vale. Entonces, hoy vamos a hablar nosotras. Ya veis que no hay ninguna invitada, ningún invitado, porque hemos decidido que, mira, un episodio de estar Noemí y yo hablando las dos de cosas que hablamos fuera de micros, pues delante de micros, sin nadie más, pues nos apetecía. O sea, que no hay nadie a quien entrevistar. Pero sí que es verdad que hemos pedido a otra gente que nos envíe unos audios. Les hemos hecho un par de preguntas y nos han enviado unos audios para, bueno, aparte de nosotras poder hablar aquí de lo que opinamos, pues tener también opiniones de otra gente. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a relacionar el feminismo con los juegos de mesa, porque eso es lo que hacemos aquí. Sí, sabemos que el nicho del nicho del nicho, pues aquí estamos, pero creemos que puede ser un episodio bastante interesante también para gente que a lo mejor no está metida en el mundillo de los juegos de mesa y también al revés, gente que no está metida en el feminismo, aunque debería. Bueno, en fin. Mira, bueno, déjame hacer un inciso. Si no estáis metidas en el feminismo a estas alturas, igual, igual es por algo, ¿eh? No pasa nada. Somos pedagógicas, sí, pero es que esto, y enlaza con lo que iba a decir, este es nuestro episodio pre-8M, yo decir que yo ya estoy enfadada, este 8M. Hombre, claro. Pero ya no solo estoy enfadada, o sea, estoy enfadada con el 8M. Sí, basta ya. Por supuesto, con el 8M, estoy enfadada y motivos para salir a la calle, sí, pero estoy hasta las narices de esa sensación que además este año la he vivido viendo la E en redes, pues solo falta yo, era ya mi autónombre científica, con el 11F. O sea, esta sensación del 11F de todo el mundo y al día siguiente se va y con el 8M de ya todas las mujeres activistas diciendo ya estoy hasta las narices de la agenda del 8M. O sea, yo ya estoy enfadada con todo lo que va a suceder alrededor del 8M, con lo cual voy a tener la mecha muy cortita este año. Me he propuesto ser tremendamente fiscalizadora. ¿Quién me la ha pedido? Nadie. O sea, es aquello de 8M, ¿qué tienes el resto del año? Editorial, ¿cuántas autoras tienes? Es que sí, es que no aguanto otro 8M, no. Pre-enfadada, pre-enfadada, ¿eh? Está pre-enfadada. Estoy pre-enfadada. Temblad. Mamá, tengo miedo. Estoy pre-enfadada. Y con COVID, imaginaros. Bueno, tranquila, Noemí, respira. De verdad. Vamos a ver, vamos a hacer una aclaración, un disclaimer. Primer, en verdad no vamos a repartir ningún carnet, ¿vale? ¡No! Porque, claro... Le quitas toda la diversión. Vamos a ser coherentes. A ver, lo que vamos a hablar a partir de ahora es nuestra opinión a día de hoy. No queremos sentar cátedra. Son las opiniones que compartimos Noemí y yo, e incluso puede ser que algunas cosas no las compartamos al 100%. No pasa nada, no somos siamesas. Y es nuestra visión del feminismo hoy, porque también te digo que las cosas cambian. A lo mejor escuchamos este episodio de aquí cinco años y decimos, madre mía, qué barbaridad lo que dijimos. Porque, evidentemente, yo si miro hacia atrás, pues yo hace diez años fácilmente te diría que ni machismo ni feminismo. Entonces, bueno, pues este episodio he escuchado de aquí diez años seguramente sea una barbaridad. Y eso es bueno también, ¿eh? Hay que cambiar de opinión y adaptarse a los tiempos. No me responsabilizo la Noemí del futuro. O sea, me cuesta responsabilizarme la del presente. Eso quiere decir que, efectivamente, a ver, se nos nota bastante por dónde vamos y no ocultamos nada. Pero sí que nos apetece un poco reflexionar. Porque, desgraciadamente, como si no había bastantes cosas por las que enfadarnos, me temo que esté 8M. Yo me he pensado que en Cataluña menos y quiero pensar que en Cataluña menos, pero viví un 25N que a mí me entristeció y me enfadó mucho. Por lo que algunas consideran la división del feminismo, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar hoy. No hay duda de dónde estamos. Desde luego, no le pedimos a nadie que comparta nuestras opiniones. Lo que sí que nos apetecía generar un espacio de cómo vivimos nosotras el feminismo. Es evidente que nos atraviesa mucho y que nos importa y le dedicamos mucho tiempo. Entonces, bueno, pues nos apetecía encarar este 8M desde eso, ¿no? Desde mirarnos hacia adentro, hacia nosotras y qué representa para nosotras el feminismo y desde dónde lo vivimos. Y está muy ligado con cómo vivimos los juegos de mesa porque al final es cómo vives la vida. Eso es. Entonces, hemos puesto pues como 8 puntos, 8 grandes titulares que se podría resumir nuestra visión a día de hoy del feminismo y los iremos desengranando un poquito, ¿vale? Empezamos con el 1, Noemí. Sí, y me estoy dando cuenta de que yo ya no estoy de acuerdo con algo en lo que pone, pero vamos bien. Venga, empieza en DITU el 1 y yo hago el matiz y si no estás de acuerdo lo corrige. Eso está bien porque lo que escribimos hace, no sé, una semana, ahora lo vamos a revisar y ya no nos parece bien. Estupendo. Punto número 1. Titular número 1. El feminismo es un cooperativo y jugamos a todas las mecánicas. Claro, no se deja nadie atrás y todo el mundo suma. Y esto tiene que ver con otro punto que iremos, pero me veo incapaz de... Es un cooperativo desde el respeto. Con lo cual, lo digo porque esto enlaza con lo que estaba diciendo. Es un cooperativo en el que hay que seguir las reglas, quiero decir, respetar los derechos humanos, todas esas cosas. Entonces, ahí se puede cooperar, se puede jugar, se puede estar, se puede dialogar. Estupendamente. Y yo ya, mira, abrimos el melón aquí y así ya no lo arrastramos. Y lo digo por lo del feminismo y hemos hablado de Judith Butler. Entonces, yo es que me niego a decir que mi feminismo es trans inclusivo porque es que yo no entiendo otro feminismo. Es decir, para mí el feminismo es que todas las mujeres seamos libres, ¿vale? Entonces, por supuesto, las mujeres trans son mujeres y no son libres. De hecho, en las tristes Olimpiadas de la opresión lo tienen muy complicado. Entonces, yo no... Además, me entristece, me enfada y me preocupa cómo un grupo de personas han cambiado el foco. Es decir, que yo podamos debatir sobre el deporte, que ahora todo el mundo está obsesionado con el deporte y las competiciones y la testosterona. Hay un capítulo de Good Fight que te hace volar la cabeza sobre el tema. Entonces, que ese apartado concreto pueda ser un tema debatir, también escúchelo y ¿qué hacemos con Michael Favis? Lo dejamos fuera porque físicamente... Entonces, ni me voy a meter. Pero yo, que el tema del deporte femenino pueda ser un punto sobre el que nos hemos de poner de acuerdo. De acuerdo. Ahora bien, que pongáis eso sobre bandera para hacer toda una campaña política y social donde estáis cambiando el foco de a quién apuntamos y del enemigo, porque lo estáis tratando así. Lo del deporte es una anécdota que no engloba toda la realidad social de esas personas. Entonces, vale, eso es un punto que habrá que tratar, estupendo, pero eso no puede invalidar todo lo demás. Y eso no puede ser el argumento para que haga... Pero ese es el argumento constante de la derecha y del fascismo. Coger un punto concreto de un tema global y llevarlo hasta el extremo, ridiculizarlo, para invalidar todo un discurso. Y es como, ¿por qué caemos ahí? Lo acabas de decir tú, Katy. Resulta que se están usando tácticas fascistas, donde entrascas la superioridad para pervertir, atacar y hacer mucho daño dentro del feminismo y para cambiar el foco. Porque es que ahora resulta que quienes nos borran a las mujeres son las trans, no el patriarcado. Pero, hostia, hostia, y que van a haber dos manifestaciones como mínimo en Madrid. Quiero pensar que en Barcelona no, pero yo os digo que el 25N dieron por el saco y nos estábamos manifestando contra que no nos matasen y consiguieron dar por el saco. Y yo me pasé la mani protegiendo a las compañeras de cabecera contra unas señoras que llevaban velas y nos miraban muy mal. Y chillaban cosas muy fuertes y chillaban contra nosotras cuando chillábamos, visca, 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 la yuita feminista. Yo, una feminista que calla, visca, 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 la yuita feminista, oye, yo no quiero dar carnet. Y ya empiezo con mis incoherencias. Pero, chica, justifícame la respuesta muy fuerte. Entonces, que podríamos debatir sobre algo muy concreto de qué pasa y que yo no sé si la ley trans, el apartado 3.3, es correcto. En un punto de respeto, admito eso. Que eso se ponga como bandera para que haya una campaña que hable alborrado de las mujeres por parte de otras mujeres. Empecemos por ahí. Por parte de otras mujeres. Y que además están mucho peor que nosotras a nivel de derechos. Y que yo sea capaz de estar diciendo esto en este tono y no chillando, es porque me duele mucho la garganta. Yo... Marc, estoy muy enfadada, pero me duele mucho. Yo estoy contenta. Ha sido una buena decisión grabar hoy. Vamos al punto número 2. Como en nuestra mesa, queremos espacios seguros y no nos sentamos con quienes nos respetan. Esto va muy en relación a lo anterior. Entonces, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero como aquí estamos haciendo un recopilatorio de lo que opinamos, pues lo volvemos a decir. No se pueden estar debatiendo derechos ya conquistados. Ya está bien. Todo eso ya está fuera de la ventana de Overton. Con esa gente, pues es que no se puede. Porque es eso que decía Noemía ahora. Cambian el foco, ridiculizan... No. Entonces, sí que es verdad que a veces nos han pedido que traigamos a este podcast gente que no opina como nosotras. Vale. Entonces, ¿nosotras habíamos dicho que no? Porque para nosotras este es un espacio seguro en el que hablamos de lo que queremos, como queremos y compartimos nuestras opiniones. Y el formato podcast permite que como solo te va a escuchar gente que más o menos esté de acuerdo contigo, tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas que pues hablas para ya gente que está en tu onda. Entonces, pues no va más allá. Pero la cosa buena es que, bueno, estás un poco aislada de los haters. La verdad, eso sí. Bastante aisladas estamos. Un matiz. No es que no piensen como nosotras en Genial en la Vida, porque además a mí me gusta mucho discutir. Lo que pasa es que hay un matiz. Y ahora voy a una de las últimas polémicas de Twitter, que es la frase de lo que yo he llamado separar al jugón del nazi. De los creadores, desemparemos del autor a la obra. Separemos al jugón al nazi. Y evidentemente no vamos a referirnos a personas ni a poner nombres, pero esta semana por Twitter alguien señaló a un jugón del que yo no lo conocía, pues porque es lo que tienen. Ni ellos nos siguen a nosotras ni nosotros a ellos. Aunque algunos que contestaron sí que los conozco. Y era, al parecer, el señor es un bicho que está en todas las tertulias, tal y cual. Y lo más divertido es que dos de sus amigos, que al parecer le invitan a su podcast, para defenderle, los argumentos fueron, es muy educado y separa sus ideas políticas o lo que sean. Sí, exacto, no son ideas, son mierdas. A la hora de jugar, es muy educado, estoy, vuelvo a lo mismo, estoy hasta el mismísimo. En esto voy a decirlo en AR, de lo de las formas. Es que es muy educado, pero a mí qué más me da que sea educado. Tú has entrado, tú has entrado en su Twitter, porque yo sí, has visto su timeline. Porque de manera educada me quiere quitar derechos a mí y a muchas personas. Y a mí que me los quita de manera educada y que no chille, me la refanfinfla. Que la explicación es que es educado. Yo claro que tengo amigos y amigas muy distintos a mí. Es el equivalente a saludaba en el portal. Claro. Es que es eso. Yo claro que no le he pedido a la gente que opine como yo. Sí, no, claro. Y claro que está muy claro. Sí. O sea, pero separemos que es pensar como tú. Yo tengo amigos, especialmente en Sevilla. Porque mis amigos de aquí nos movemos entre lo que algunos llaman izquierda y los radicales. Lo que algunos llaman izquierda, muchos de mis amigos y yo no lo llamamos izquierda. Entonces sí que es verdad que en mi círculo más diario nos movemos en unos matices que para el 90% de la población somos todos lo mismo. Y nosotros estamos peleadísimas porque, claro, porque entre nosotros estamos, pero sobre todo en Sevilla yo tengo amigos y amigas con los que, uf, lo que nos diferencia. Claro, yo creo que hay pilares básicos que es como, mira, yo no puedo estar discutiendo contigo los derechos de las personas trans porque es que es, o sea, me parece un pilar en el feminismo y en la vida, pero podemos discutir pues otras cosas. Es verdad. Y eso, y yo he cambiado opinión muchas veces durante conversaciones que hemos ido teniendo y contigo, con otra gente, pero eso es bueno porque al final, vale, hay cosas que se pueden matizar, se pueden entrecomillar, vale, está bien, pero hay pilares que no. Entonces yo, con esa gente, con que su pilar es, pues yo qué sé, pisar cuellos de otras personas, pues la verdad, no. Esa gente fuera y aquí no tiene cabida, lo sentimos. Si queréis escucharnos discutir, si ya discutimos nosotras, no hace falta que venga una persona con la que no compartimos pilares para discutir. No, no, o sea, no a separar al nazi del jugón y cuando alguien para defenderte lo que dice es que eres educado, en fin. Pues bueno, vamos al punto número tres. Reivindicamos y queremos cambiar las reglas del juego, vale, nuestra sociedad es un asimétrico, un juego asimétrico que está absolutamente roto. Entonces, bueno, reivindicamos que las reglas tienen que ser justas para todo el mundo y aquí ponemos el foco en la interseccionalidad y en la acumulación de privilegios o de opresiones. Sí, es lo de, yo recuerdo que yo digo mucho esta frase, que no es mía como casi nada de lo que digo, o sea, quiero decir, que es lo que tiene tener muchos años, llevan muchos años leyendo y escuchando mucha gente muy interesante, ¿no? Y era en un GCM en Valencia y no recuerdo quién fue y lo explicó y dijo lo de, decimos que esto de gamificar es convertir la vida en un juego y si la vida ya fuese un juego, ¿no? Y explicaba estructuras y recuerdo un ejemplo era la iglesia católica, ¿no? Dicía, siendo mujer no querrías jugar, ¿no? Porque no puedes pasar del nivel de monja, ¿no? Yo decía, bueno, es que se nota que esto lo está contando un hombre y se ha tenido que ir a un mundo como la iglesia para decir que las mujeres no tienen derechos. Digo, igual se le ha olvidado que no los tenemos en general en la vida. Y eso es lo que trató de hacer muy mal el Monopoly, ¿te acuerdas? El Miss Poli, que lo criticamos en su día. Sí. Lo hacía muy mal, pero trataba de representar eso. Al revés, ¿no? Decía, si eres mujer, cobras mal. Y la gente dijo, qué disparate, claro. El otro día lo tuiteé yo en un hombre, es que de verdad, no tolmén, pero es que de verdad, chicos, ponía, ¿veis? Habéis de estudiar, porque cuando uno estudia, gana más. Y lo puso, y puso ese comentario. Era una tabla donde, en todas las edades, y hubieses estudiado lo que hubieses estudiado, los hombres cobraban más que las mujeres. Entre un, hice los cálculos por encima, lo menos creo que era entre un 5 y un 10, más cerca de un 10, y lo máximo un 20 y pico. Oye, pues vino a darnos lecciones de que teníamos que estudiar, pero no dijo nada la brecha salarial, no le pareció importante. Y además de la brecha salarial en la misma categoría, es que el acceso a los estudios, las cargas familiares, las cargas de cuidados, etcétera, impiden muchos ascensos y impiden muchos accesos a estudios superiores. Entonces, pues, claro, es eso, ridiculizar y llevar a la anécdota, a lo absurdo. Sí, y lo del poder, justo el otro día también, tuiteaba a un señor muy enfadado con lo complicado que es esto de publicar, ¿no? Y me hizo pensar en algo que, leyendo mucho sobre metodología feminista, y tiene que ver con el poder, ¿no? Y tiene que ver también con lo de publicar, ¿no? En cada escala es lo de dónde está el poder, ¿no? ¿Quién publica? ¿Quién dice las cosas? Los papers. ¿Sabéis la de tiempo que hay que tener para escribir un paper y para tal y cual? Con lo cual, continuamente, todos los ejes de poder. Entonces, la única solución es romper el juego. La única solución es romper el juego, porque asumir jugando con estas reglas del juego es asumir, ser loser y estarlo pasando mal todo el rato. Al final, es eso, se reparten privilegios al principio de la partida y tú naces y te tocan unos privilegios y unas opresiones. Y a partir de aquí, pues, a vivir. Entonces, bueno, pues, está mal. Venga, vamos con la cuatro y esta te la digo yo. Todas somos necesarias y ninguna es imprescindible. El juego está en todas las partes de la cadena del proceso. Acordémonos de quienes crean, de quienes ilustran, de quienes editan, de quienes testean, de quienes venden, de quienes jugamos. Todas somos necesarias. Y un poco en la línea de eso, la importancia de hacer pequeños cambios, o sea, a escala pequeña, que luego tengan impacto a gran escala. Por ejemplo, nosotras, Noemí, yo, Jules, mucha otra gente, estamos muy pesadas con el cambio de lenguaje en los manuales de juegos de mesa. Entonces, escribimos una guía que está en la web de BAM, Noemí hace formaciones, asesorías, Ludia también tiene ese servicio, bueno, en fin. Y nos quejamos mucho en Twitter, que al final es lo que más funciona, porque como que se amplifica el mensaje, ¿no? Entonces, ya están habiendo muchísimos cambios. Editoriales como Trangis ha asumido ese cambio ya en la redacción de los manuales. Otras editoriales están haciendo intentos. Desde revistas también especializadas en juegos se están haciendo intentos para incorporar un lenguaje no sexista. Olvidar ese masculino genérico que no incluye a muchas personas. Entonces, estar ahí, ser pesadas, o no sé, por no decir pesadas, es que como ellos nos ven a nosotras, pero bueno, como insistentes, podríamos decir, en que eso es un ejemplo pequeño, ¿no? ¿Qué más te da que ponga esto o que ponga esto otro en lenguaje? Bueno, sí da, porque eso es un ejemplo que luego tiene una repercusión detrás, que la gente cuando lea un manual se sienta representada. Entonces, todos esos pequeños cambios pueden hacer un cambio de concepto al final. Entonces, vamos a las cosas prácticas porque nos ayudan a hacer cambios pequeños, pero a mí al final me da igual si pones lenguaje masculino genérico o si buscas una estrategia para que no apela a ningún género. Al final, lo que se busca es que tengáis conciencia de que las mujeres existimos, tenemos derechos y queremos estar ahí, pero estar ahí en todos los sitios de producción, porque somos el 50% de la población. Entonces, tenemos que estar ahí creando, ilustrando, editando, testeando, vendiendo y jugando. O sea, en toda la cadena. Y sobre el lenguaje inclusivo, voy a recuperar un tuit que citaban a Facu, Facu Díaz, que al parecer dijo esto sobre el lenguaje inclusivo. Usarlo puede hacer que algunas personas se sientan mejor. Criticarlo te convierte en un idiota. O sea, ahí hasta yo incluso, ayer empecé otro curso y les decía, yo no oculto desde qué perspectiva lo doy, sí que trato de explicar. Os decía, yo he trabajado en un ayuntamiento, digo, hay una parte legal, digo, luego hay una parte que yo lo que quiero es que toméis decisiones. Ahora bien, esa obsesión por criticar el lenguaje inclusivo, ¿desde dónde se hace y con qué obsesión? Porque hay algunas filólogas, alguna muy conocida en Cataluña, de hecho, Ana Polo ha tenido pollo esta semana por eso. Entonces, ojo con los purismos del lenguaje, ¿no? Y los purismos del lenguaje, yo esto el otro día lo hablaba con unas amigas, ¿no? También sobre el catalán, ¿no? El purismo en el lenguaje normalmente se hace desde el privilegio y desde el no querer que nadie entre y que nadie te toque tu terreno, ¿eh? Con lo cual, de verdad, el castellano no está en peligro, ni en Cataluña, os lo puedo asegurar. No. Y pensar que podemos hacer el mundo un poco mejor para un grupo de personas. ¡Ostras! Y además para un grupo muy grande. Yo ahora estaba pensando en las personas no binarias expresamente, ¿eh? ¿Vais que ya está dando por hecho el tema de las mujeres? Pensar en hacer el mundo un poco mejor. Igual no pasa nada por darle una vuelta a la gramática, que además que yo sepa no está escrita en ningunas piedras de estas inamovibles. Y aunque estuviera escrita, es que da igual, ¿qué más da? Y el árbol de las palabras puras, igual se le puede hacer... Si estáis comiendo tomates modificados genéticamente, tampoco os pasa nada porque hayan palabras modificadas socialmente y para el bien de las personas. Pues punto número 5. Léenos, Noemi. Venga. En este nos vamos a parar porque para mí es el centro del feminismo y se pervierte. Porque el otro día oí a Enar criticarlo y decía es que nos lo han pervirtido y yo quiero volver a recuperarlo porque me lo creo. Ponemos los cuidados y la vida en el centro. Esto a nivel feminista para mí es poner a las personas por delante el capital. Oli, si soy anticapitalista, creo que el capitalismo mata. Seguro que hay maneras entre las cavernas y el capitalismo asesino. Seguro que las encontramos. Vamos mal. Y en juego es que nos quedamos con la experiencia de juego. Nos quedamos con los ratos que vivimos con personas por encima de los objetos, aunque disfrutemos mucho hablando de objetos y de mecánica. Eso lo hablamos en el último episodio con Jonatán, que hablábamos de esto de casi profesar una fe al objeto del juego, del juego de mesa. Pero que no, que estábamos de acuerdo en que para nosotras lo importante era la experiencia y compartirlo con otra gente. Entonces, últimamente me he estado leyendo el libro de Lenguaje inclusivo y exclusión de clase de Brigitte Basayo, que la verdad es un libro que no es muy extenso, se entiende muy bien, tiene reflexiones muy sencillas. O sea, que yo cosas muy complicadas no me leo, no soy como Noemí, la verdad. Entonces, a mí este me ha gustado, porque es sencillito. Y entonces ella habla de que, bueno, cito textualmente, la sacralización del producto cultural como si contuviera toda la cultura, consigue la precarización del sector que queda en manos de los y las de siempre. Y es eso, cuando le damos más valor a un objeto que a lo que genera, pues al final se convierte en una mercancía que se compra, se vende, y que tiene más importancia que el hecho de usarla en sí. No sé, me parecía una reflexión que va un poco en la línea de esto, ¿no? De valorar más a las personas y menos a los objetos. Porque además lo dice Basayo y tiene que ver con lo que yo apuntaba antes. Entonces, cuando sacralizamos, estamos situando el poder ya a nivel de las estructuras. Entonces, resulta, ¿quién sabe de...? Entonces tenemos a los señoros expertos en... Por cierto, Brigitte Basayo es una de estas mujeres que no está en redes por la violencia que sufrió. Es que justo tengo medio escuchar el tardeo sobre violencias en redes. Nosotras no tenemos violencia. Está en Instagram solo. Tenemos un hater. Ah, es hater residente. Es hater residente. Ya me da esta pena por la de Casito que busca, que luego hablaremos no de él, sino de que tampoco tiene comprensión lectora, pobrecito mío. Entonces, Brigitte Basayo se tuvo que ir de Twitter porque, ojo, con las violencias que toca aguantar en Twitter. Nosotras, como no nos conoce nadie, nos sufrimos, pero de unido. Punto número seis. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, que esto ya lo dijo Simón de Beauvoir. Por eso surgió Plap. Es decir, nosotras vivimos con nuestras contradicciones. Cinco se quedan cortas. Todo el rato contradiciéndonos. Nosotras somos feministas porque, además, bueno, pues eso, ¿no? No son gafas, son lentillas violetas. No podemos ser otra cosa. Y yo a veces me gustaría no serlo. Esta broma de algún día me voy a hacer de ciudadanos, pues porque ser roja catalana, independentista y feminista es muy cansado y han sido tres años agotadores. Y entonces yo decía, no me puedo quitar los principios. Porque, además, los ves lo felices que son siendo incoherentes y lo mal que te sientes tú todo el rato por todo. Y me he comprado esto ya y a mí me gustaba Sabina. ¿Y qué hago yo mirando si me ha escrito un gilipollas al que debería bloquearlo? Pero hay que igual se ha muerto. Igual no me está haciendo ghosting, sino que no está muerto, pero le ha pasado algo súper lógico y por eso no me está contestando. Venga, vale. ¿Sabéis lo cansado que es? Todo el rato. Un poco lo que queremos que se derive de toda esta disertación que estamos haciendo es que es top carnets de feminista. Es decir, la feminista perfecta no existe. Cada una, por favor, que intente hacer lo que le vaya bien en la vida. No podemos estar en todas las batallas y eso ahora me callo porque vendrán en el siguiente punto. Entonces. Y como decía también Madler, lo importante, cómo los cuerpos que no importan, que no importamos, es que no me quiero apropiar de ser cuerpo que no importa, cómo solas pueden contra nosotras, pero organizadas no. Y eso lo dicen, no lo he escuchado, pero he visto el track de Nerea Pérez de las Heras cuando dicen lo de no, no, no me colectivices. Yo soy una mujer, no me metas en el saco. No, no. Es que sí que estamos juntas. Es que sí que estamos juntas. ¿No? A mí me gusta mucho en las PAI feminista, decimos, hay una frase que si nos tocan a una, nos tocan a todas y nosotras decimos, si nos tocan a una, respondemos todas. ¿No? Este responder colectivamente, este sostenernos, este saber que estar sola es muy cansado, que estar sola no se llega, pero juntas sí. Y esto nos hace pensar también en cómo las comunidades, ¿no? Yo siempre he dicho lo maravilloso del mundo jugón es la comunidad. Hay una comunidad jugona y ahora también podemos decir que tenemos una comunidad plaper, ¿no? Y cómo la comunidad plaper hace que, digamos, mira qué mierda pasa hoy y alguien te dice juego qué rollo y alguien te hace reír, ¿no? Cómo el enfado, hasta el enfado se lleva mejor en comunidad. Y que hay muchas veces que no estamos de acuerdo en la gente que estamos alrededor de PLAP porque hay matices de los que hablábamos antes y no pasa nada, pues se expone, se explica y hay veces que la gente cambia de opinión y hay veces que no, que cada persona se queda en su opinión pero habiendo escuchado la otra parte. Entonces, eso ya da para, bueno, para reflexionar. Punto número siete. Somos disfrutonas, aunque a veces nos enfadamos. Reivindicamos el placer y la actitud lúdica por encima de todas las cosas. Y si no se puede jugar, no es nuestra revolución. O sea, eso vaya por delante. Sí, y aquí es la actitud lúdica en el juego. Y actitud lúdica son muchas cosas, ¿eh? En la vida. Yo me lo paso súper bien. Tres horas viendo en un bitoku. Es decir, actitud lúdica no es jijijajáis y no os voy a soltar ya ahora un curso sobre actitud lúdica. Y en el feminismo no os vamos a permitir nada. Pero tampoco, y tampoco os vamos a permitir esta idea de que las feministas estamos amargadas o no nos gusta el sexo o no nos gustan los hombres. Los hombres como personas nos gustan algunos. Como parejas sexuales depende de las feministas. Cada una les gusta. Iba a decir lo que quiere o lo que puede porque yo ya no sé cómo explicaros que soy heterosexual a mi pesar, que es algo que nos interesa. Pero sí que nos gusta el placer. Ojo, porque cuando hablamos de violencias sexuales lo que queremos es disfrutar mucho del sexo en nuestros cuerpos pero desde el placer que decidimos nosotras. Porque queremos ser sujetos sexuales. Lo que no nos da la gana es de ser objetos sexuales. Entonces creo que es muy importante reivindicar esta idea de que el feminismo no es mojigato. Lo que estamos hasta las narices es de que nos tratéis como cosas. Ahora bien, como personas activas queremos disfrutar de todo en la vida. Yo personalmente, esto lo dijo mi amiga Estela que quiero mucho un día, me dijo que soy disfrutona. Entonces es bonito, en bonito es que soy hedonista pero no, no, yo no soy hedonista soy disfrutona. Disfrutona de todo. Y mira, ser feminista es muy cansado. Porque claro, como no te puedes quitar esta visión ojalá poder desconectar el chip y tal pero no puedes. Entonces todo el rato estás viendo cosas y te indignas y dices ¿pero esto por qué? Madre mía, porque si estamos en el siglo XXI ¿cómo se puede dar esta situación? O esto tal. De hecho, de ahí nació la amiga date cuenta. Un sitio para poder rajar y pues eso, ¿no? Desahogarnos un poquito. Entonces, como ser feminista cansa tanto al final tienes que buscarte espacios de risas, de juego, de actitud lúdica espacios donde te puedas reír e incluso tener contradicciones e incluso defender tus contradicciones porque si no, hija mía esto se va al traste. Y lo que quieren, lo que buscan desde fuera del feminismo es que, ¿no? Separarnos, ¿no? Y que todas seamos perfectas y que mira esa feminista que ahora no sé, esa feminista que se depila o esa feminista que se casa o esa feminista... Señor, un momento. Hola, Katy. Katy, has sentado dos de sus contradicciones que además ya las habías contado aquí. Sí, sí. Son dos de mis contradicciones. Yo os he hablado de mis relaciones mierda. O sea, aquí cae una a lo suyo. Es que no se puede hablar en etéreo. Hay que hablar con ejemplos propios porque, o sea, las mierdas nuestras por delante. Entonces, yo sé que tengo contradicciones pero, hija mía, es que tengo que vivir. Es que somos personas. Entonces, a lo mejor podría vivir sin estas contradicciones en otro mundo pero en este mundo pues, chica, así la vida. Y que nos reímos mucho y que por eso a mí me parece tan guay, ¿no? Pues esto, enar, tronchimonchi, toda esta idea de decir las deformes, quiero decir que nosotras entendemos el feminismo desde ahí, desde lo lúdico y a la vez enfadadas, ¿no? O sea, no admitimos que nos digáis y sobre todo lo que no nos vamos a permitir es que nos digáis desde fuera qué narices es ser feminista y que no. Venga, ¿y nos vamos? Al ocho, perdón. Es que estaba pensando más ejemplos pero no quiero alargar. Último punto. ¿Nos hemos de alegrar de nuestras victorias o hemos de enfadarnos y poner el foco en reclamar todo lo que nos falta? Pues lo queremos todo. ¿Todo a la vez? Lo queremos todo. I want a roll. Porque el estamos mejor yo creo que hay una parte que efectivamente hay que reconocer que estamos mejor sobre todo, sobre todo, porque lo que hay es que agradecer a las que lucharon antes que nosotras. Agradecer a todas las que han conseguido que estemos como estamos. A las históricas y a las cercanas. Es decir, a las Pattencourt, a Rosa Parks y a mi madre. ¿No? Quiero decir, es que, es que, sí, es que para mí mi madre es un referente como creo que para casi todas. Entonces, reconocer que estamos, o sea, no reconocer que estamos mejor es una falta de respeto a las que se han dejado la piel, las energías y las horas en que estemos mejor. Con lo cual, claro que estamos mejor y gracias a todas las que lo habéis conseguido. Ahora bien, en ocasiones se utiliza eso para desmovilizar. Y esto viene de un hilo que leí de Ana Polo que tenía que ver con el colectivo LGTB y sin querer yo apropiarme una lucha que no es la mía ni querer decirle al colectivo LGTB cómo está, me lo traigo al feminismo. Y es que estoy muy de acuerdo, es decir, es un discurso que se hace para quitar, pues eso, para desmovilizar, para decir, veis, no hace falta, no quejéis que antes no se podía, no te quejes, que hay gente peor, claro, con ese discurso siempre hay alguien. En España no te puedes quejar porque mira en Arabia Saudí cómo están las mujeres. Bueno, es que yo me quejo de lo de aquí y de lo de allí también, no te pienses. Es que si te pones así siempre a ver a alguien es que hay gente a la que matan, es que hay gente que no existen los derechos laborales y eso que no quiere decir que tengamos que permitir aquí. Bueno, al final invalidan unas luchas por otras. Es como, no, tú no puedes luchar aquí por el IVA de las compresas cuando están matando. Hombre, claro, si me haces esa comparación, hijo mío, pues claro que no, pero es que son luchas paralelas, se puede hacer todo a la vez. No admitimos falsos dilemas. Es que, ¿qué prefieres? ¿Qué tal y qué cual? Que no, que no, que no, que no te compro, que no te compro. ¿Estamos mejor? Sí. ¿Estamos como tendríamos que estar? No. Siguiente. O sea, no hay más preguntas, señoría. Entonces, no me vengas a deslegitimar. Si vienes a decirme que estamos mejor, que sea para reconocer y agradecer a las que lo han hecho posible. Si es para deslegitimar, ya estás cogiendo la puerta. No estoy chillando, Katy. ¿Estás chillando? Así que estoy chillando. Sí. No estoy chillando, dice. Vale, pues estoy chillando, sin saber que estoy chillando. En resumen, esta partida no se ha acabado, ¿vale? Esta partida se acabará, si es que tiene fin, que creemos que no. Yo creo que no. Yo no lo veré, desde luego. cuando todas las mujeres seamos libres y no solo las mujeres, sino todas las minorías, todas las personas que están oprimidas o faltas de privilegio. Entonces, cuando esta vida sea más justa, esta partida se habrá acabado. Y empezaremos otra que será directamente lo de bailar. La frase, no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, es de Audre Lorde, que fue otro de mis descubrimientos teóricos del máster. Y hasta aquí nuestra chapa. No está mal. No sabemos si os ha resultado obvio, si os ha aburrido. Como hay confi, contándoslo, nos apetecía hacer esto, pues nuestro parar 8M personal. Pues sí, un poco un resumen de cosas que vamos soltando en el podcast y que tenemos más o menos claras, pues para tenerlas recogidas, pues más... Seguramente nos hemos dejado muchos temas fuera, pero bueno, tampoco no era cuestión de hacer aquí una tesis, sino bueno, todos esos temas que vamos hablando de forma más habitual, pues dejarlos aquí recogidos. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no. Contarnos y siempre abiertas al debate desde el respeto a los derechos humanos, punto número uno. Sí, y no buscamos, o sea, no es un... ¡Hala! Pues yo también vamos a convertirlo en el... No, no, nos apetecía contar desde dónde estamos, eso, marcar líneas rojas y a partir de ahí contradicciones y este es un camino de aprendizaje, y de aprendizaje de eso, desde la lectura, desde las cervezas y desde el cagarlo, porque algún día hablaremos de nuestros errores. O sea, no hablaba de rejurgitar, no, no, hablaba de construir desde el error. Vale. Y entender el error desde el espacio seguro, que este es el problema, ¿no? Que si no estás en un espacio seguro, el error se va a usar para atacarte a ti, para atacarla a todo, para... ¿No? Lo del... ¿Has hecho esto mal? No, no. Tengamos espacios seguros para reflexionar sobre nuestros errores. Vale, y ahora vamos a los audios. Les hemos preguntado a gente que tenemos a nuestro alrededor que nos dijera, pues desde que se puso esas gafas moradas, desde que cogió conciencia feminista, en qué ha cambiado su vida, o esa persona misma, qué ha cambiado, y también que pidieran un deseo feminista, ¿vale? Para el futuro, un deseo de cambio. Entonces, ahora vamos a escuchar todas sus voces, todas sus respuestas, y luego, pues haremos un poco de comentario, ¿vale? Ya de entrada, agradecer a todas estas personas que nos han enviado sus audios, porque es fenomenal, y ya veréis que son reflexiones muy interesantes. Así que, os dejamos con sus voces. Hola, plapers. Me preguntáis qué supuso ponerme las gafas moradas, que ha cambiado mi vida. Vale, desde que me puse las gafas moradas, siento mucho cansancio. El cansancio que te genera contar corbatas todos los días, ver cómo nos están matando, llevar la capa de la invisibilidad puesta a tiempo completo, el cansancio de señalar, porque desde pequeña te han dicho que eso está muy feo, porque eso de ser la cústica de clase no reporta precisamente popularidad, y callarse en muchas situaciones es una postura muchísimo más cómoda y segura. El cansancio que encima te tortura, porque los días en los que te encuentras sin fuerzas y no intervienes en una conversación o te escondes, luego te sientes como una cobarde y una traidora. Y porque crear una nueva realidad es muy cansado. Pero ¿sabéis qué? Que es parte de lo que soy y que no se me ocurre ninguna tarea más emocionante que esa. Hola, por acá Maju. Mientras pensaba en la pregunta sobre qué cambió en mi vida desde que me puse las gafas moradas, que me comentaba Katy, la verdad es que cambiaron radicalmente muchas cosas, ya que logré ponerle nombre a lo que antes solamente intuía. Al descubrir que en realidad yo era más que una mamá problemática o una mamá rebelde, lo que en realidad era era una mamá que quería vivir y que vivía de manera muy intuitiva su experiencia subjetiva. Entonces, más que ponerme las gafas moradas, lo que me puse fue un extractor de leche morado. Y pese a que aún seguimos siendo un grupo incómodo en algunos espacios feministas, cuando me liberé de la maternidad como institución y comencé a vivir mi propia experiencia de maternidad, pero desde la experiencia subjetiva, nada, lo que ocurrió es que para el mundo que me rodeaba, literalmente yo me había vuelto una loca. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo es que me había sacado las cadenas de lo que el mundo patriarcal me había impuesto. Y bueno, me empezaron a salir alas. Y el patriarcado, al igual que el fascismo, no le gusta la libertad. Por lo tanto, lo que viví fue mucho rechazo. Y en general, a la gente no le gusta mi libertad. Pues por un lado, ha cambiado mi relación con las personas. Al principio era mucho más... Me enfadaba todo el rato. Ahora ya sé que no puedo cambiar el mundo. También me he dado cuenta de que no tengo ni idea de los feminismos. Al principio me culpaba por cómo no me había podido dar cuenta antes, sobre todo con el tema del lenguaje inclusivo, porque me dedico a la comunicación y marketing y es algo que tengo en cuenta y que veo continuamente en todas partes. ¿Ha cambiado mi vida? En cómo me expreso, en cómo pienso, en cómo me veo en el mundo y cómo me hablo a mí misma, sobre todo. Yo siempre he visto las gafas como un complemento que te permite ver hacia afuera. Sin embargo, este tipo de gafas tan especiales que me habéis enseñado personas como vosotras, entre otras muchas, creo que a mí me han ayudado más que mirar hacia afuera, a mirar hacia adentro, a mirarme al espejo y a reconocer todo el trabajo que me queda por hacer. A nivel profesional me han ayudado. Me han ayudado en mi comunicación, que tengo que seguir trabajando para hacerla más inclusiva. Es mis clases, en mis formaciones y en mis ponencias. Me ha ayudado en mis diseños, a utilizar un lenguaje más neutro y más inclusivo para intentar que el máximo número de personas se sientan bien cuando lean los juegos que diseño. Me ayuda a intentar educar mejor a mi hija en unos valores que creo que son más justos. Y me ayuda a que además de mirarme al espejo y saber todo eso, también puedo mirar atrás con esas gafas y saber que a día de hoy soy mejor de lo que era. Pero si miro hacia adelante, sé que soy mucho peor de lo que puedo llegar a ser y eso es un reto. Así que esas gafas creo que nos hacen ser mejores personas. Y creo que no se puede decir nada mejor sobre algo que te ayude a ser mejor persona. Cada vez que me reviso pienso en la cantidad de veces que he puesto ejemplos machistas o me he descrito a mí misma o al resto de mujeres que me rodeaban de una manera que ahora me parecería terrible. Y creo que sí me he equivocado mucho en el pasado o sí he visto las cosas de una manera diferentes, muy enfocadas a la manera en la que ahora percibo al resto de mujeres a mi alrededor. Percibo mi propio trabajo y la manera que tengo de expresarme y también en cómo me relaciono con otras personas incluida a mi pareja pero también gente de mi alrededor en este trato y en esa reflexión. Desde que tengo esta conciencia feminista me doy cuenta de la importancia que hay de trabajar el feminismo en las escuelas. Me doy cuenta que además cualquier materia puede servir de excusa para hablarlo. Por ejemplo yo cuando les hablo de historia clásica pues hablo de mujeres en el ámbito clásico que fueran importantes. En filosofía pues hablamos también de filósofas. Hacemos una actividad de buscar filósofas porque parece que solamente existieron filósofos. Así que me doy cuenta de la importancia que es de trabajarlo ya desde muy pequeños y que en las escuelas tenemos mucha responsabilidad también para poderlo hacer. Y en referencia a los juegos ¿no? fan total de sospechosos inhabituales. Yo lo trabajo cada año en filosofía para trabajar los estereotipos de género y es brutal el estudio que puedes hacer con este juego. Así que yo desde que tengo esta conciencia feminista me doy cuenta de la responsabilidad tan grande que tengo de trabajarlo en el aula y de que cualquier momento en cualquier situación de un temario es importante relacionarlo y ponerlo en valor. Y mis deseos que no vayamos hacia atrás que los partidos políticos que están surgiendo ahora no y que a la gente apoya no hagan que perdamos avances y confío mucho en las nuevas generaciones como mi sobrina Nora pero a mí me gustaría que fuera la de mi sobrino que los chicos también. Ese es mi deseo que los hombres participaran de esta lucha. Y es por eso que mi deseo para el futuro es que todas las mujeres y en especial mis tres hijas podamos vivir sin miedo. Creo que tengo un deseo para el presente y otro para el futuro. El deseo para el presente es que no nos tenga que dar miedo ni vergüenza ni apuro decir que somos feministas y que podamos decirlo muy orgullosas porque sin feminismo no podríamos hacer un montón de cosas no podríamos votar no podríamos estudiar no podríamos trabajar en muchas cosas que nos gustan no podríamos tener nuestra propia cuenta del banco ni ser un poco más independientes y creo que esto es algo que es necesario para poder cumplir ese deseo de futuro que es que al final el feminismo como tal seguía bueno pues instaurado de una forma en la que no sean necesarias mesas redondas de mujeres hablando de mujeres en no sé dónde sino que sea algo natural que haya espacios encuentros y conversaciones sin importar si te identificas como un hombre como una mujer o sin cuestión de género incluyendo también la parte no binaria creo que esos serían mis dos deseos uno para ahora y otro espero que para no dentro de mucho pues tengo tengo muchos diferentes pero creo que el que más se ajusta a vuestro a vuestro podcast supongo que tiene que ver a veces con el hastío que siento al escuchar ciertas voces porque ese hastío es una es un control propio de cada de cada persona no de cada hombre claro no de cada persona de su testosterona creo que deberíamos ser más tranquilos ser más respetuosos y creo que deberíamos dejar de indignarnos por cosas que no creo que no tenemos que indignarnos por tantas cosas y sobre todo por cosas que considero justas sí creo que ese es mi deseo un control total y absoluto de la testosterona masculina que si agregamos y nos hace siempre poner la voz alta e intentar quedar por encima de otras personas le pese a quien le pese en un futuro pues me gustaría precisamente no tener que tener la necesidad de trabajar en el aula todos estos conceptos que he comentado anteriormente porque esto significaría que ya forma parte de nosotros la mirada feminista y que no tienes que reivindicarlo no tienes que trabajar en el aula porque ya se da por hecho los conceptos y me encantaría pues que los patios fueran libres o que las miradas y los comentarios fueran libres y ahora mismo no lo ves me encantaría que en un futuro no fuera necesario trabajar el feminismo en las escuelas y esto sería un gran paso ha tenido que venir una pandemia global para ponernos de manifiesto lo que el feminismo venía advirtiendo desde hace muchísimo tiempo que nuestro mundo no se sostiene sin los cuidados los propios y los comunitarios ocurre lo mismo con la sororidad la importancia de la comunidad para hacer frente a los retos y dotarnos de respuestas la interdependencia hace sostenible la vida así que mi deseo para el futuro es que aprendamos esta lección de una vez y que los cuidados y los comunitarios sean el eje vertebrador de lo que hacemos y lo que somos pues estas han sido las voces de Lorena Irene Mary Ana Pepe y Maju os agradecemos muchísimo que hayáis aportado porque la verdad es que son temazos ¿con qué te quedas? va para no vamos a hacer no porque si no no vamos a volver a decir lo que han dicho pero ¿con qué te quedas? va lo de la culpa a mí me toca mucho es una cosa todo el rato todo el rato y es ese yo no quiero dar carne de feminista pero ojalá tampoco me lo impusiera a mí misma ¿sabes? esa culpa de decir y ese día callé y eso no es muy matadora y hay que luchar para quitársela encima es difícil si yo me quedo con o sea me ha salido cansancio pero creo que la culpa tiene que ver con lo cansado que es porque además es eso nos auto juzgamos nos auto exigimos y me parece muy interesante todo lo que como sitúan como momento de cambio por eso a mí me gusta tanto lo de las lentillas y que no hay vuelta atrás ¿no? y me parece muy guay la idea de esta ¿no? el resumen que hace Pepe de que nos hace mejores personas y ganas de ser mejor y también lo que lo que demuestra lo que comenta Maju de que en según que entornos bueno spoiler en todos ojo porque entonces dejas de ser dócil y empiezas a ver que a la gente no le gusta no le gusta que seamos libres y no le gusta que nos quejemos claro por eso todo el rato es que os estáis quejando claro ¿no? me parece bueno eso agradecer y que han hecho cosas súper interesantes pero me quedo con el cansancio y con el cambio que no tiene vuelta atrás que implica y deseos pues por supuesto los compartimos vivir sin miedo y ese miedo a no ir hacia atrás ¿no? de no es que lo conquistado ya está aquí hay que seguir hacia adelante esa reivindicación de Pepe de la participación de los hombres en este cambio bueno es que si no no sé dónde vamos a estar sí y yo ostras la frase final lo explica Lorena muy bien ¿no? ha tenido que venir una pandemia mundial y es lo que yo decía antes ¿no? Enar dice mucho lo de los cuidados los cuidados no es quien se queda en casa cuidando a un niño los cuidados no es decir como como algunas personas han querido aprovechar que hay pediatras que es lo de ahora ser feminista vuelve a casa y que el niño tenga la teta y tú no tengas ningún derecho no, no, no porque los cuidados tienen que ver con que una madre se escuche y sea capaz de no dar teta si está llorando del daño que le hace o sea cuidados es poner a las personas en el centro y por si alguno se se olvida las mujeres somos personas lo digo porque a veces con esto de los nacimientos parece que la única persona es la criatura y el derecho a decidir que eso cuesta mucho en este país es decir no porque se apruebe así en general los cuesta un montón por lo que sea coño que no porque se apruebe la ley del aborto quiere decir que todo el mundo está obligada a abortar en un momento es que claro como se ponen a crear estos ah pero entonces espérate yo no me voy a quedar embarazada ahora para abortar ¿no? tú si quieres te puedes quedar embarazada que también os digo joder sería complicadísimo a estas alturas de la película por eso digo si quieres y si puedes quedarme embarazada solo para abortar porque claro como feminista estoy de abortar ¿no? no de verdad o sea lo de poner los cuidados en el centro es ponernos a las personas por delante del dinero de las empresas poner el cuidado es saber decir pro que en castellano debe ser basta pero yo siempre digo pro pro saber decir pro cuando cuando no podemos más con el trabajo saber decir pro cuando se pretende de nosotras que lleguemos a todo es decir poner los cuidados en el caso de las mujeres de muchas tiene que ver con saber poner el autocuidado el cuidado personal y las redes es decir este mundo no se sostiene llevamos dos años con una pandemia mundial hay guerra en Europa ¿quién da más amigues? es decir rompamos las reglas y creemos un juego en el que de verdad podamos jugar todas y hasta aquí esta no repartición de carnets esperamos que bueno que os haya gustado también los audios de toda la gente que ha participado os agradecemos mucho la verdad es que sí porque nos ha gustado mucho escucharos y compartirlo con quien nos está escuchando y ahora si no tienes nada más Noemí no no pues nos vamos nos vamos a seguir rajando a la amiga date cuenta Amiga Amiga date cuenta Vale quiero empezar en la amiga date cuenta con una recomendación de un audio que nos envió Pablo Sotoca hace 13.000 años y que aún no se lo habíamos puesto y me parece que a veces somos un poco despegadas con estas cosas y no puede ser si nos comprometemos a que si nos enviáis algo lo ponemos hay que ponerlo además que es una recomendación muy interesante os la pongo Hola Plapers yo os quería recomendar la cuenta de Instagram Tarjeta Morada que se ha convertido en un portal de noticias sobre el papel de la mujer en el deporte que ahora mismo es referente y que está liderado por cuatro periodistas murcianas ha tenido por suerte gran acogida y nada bueno se lo recomiendo a todos amantes del deporte que tienen la mente abierta que quieran aprender que quieran conocer que no solo les guste el fútbol y que también se quieran enterar de esas otras cosas que no nos cuentan en las noticias de la tele un abrazo gracias Pablo y perdona por el retraso por el mental y por el temporal venga vamos a eventos nos vamos a ver en interocio que es 11, 12 y 13 de marzo en Madrid pues ya está ya está dicho nos vemos por allí saludad nos tomamos un vermú lo que sea que quede ganas que o sea de verdad yo tengo un reto que es jugar como mínimo a una unidad de juego una una unidad de juego ahora que lo que más ganas tenemos es de reencuentros personas y desvirtualizaciones es decir personas vamos o sea eso lo sabe o sea que de gente bonita hay en Madrid a la que ya conocemos y vamos a abrazar porque además nos podéis abrazar hemos hecho los deberes hemos pasado el COVID antes nosotras bueno si alguien va a abrazar que avise primero porque eso de nos podéis abrazar a ver si va a venir alguien respetar espacios lo decía por la COVID es que yo me agobio muy rápido respetar espacios que antes más que antes más y y entonces vamos a estar pues eso esperamos que yo espero bueno es Madrid como me deis estrella dam en Madrid voy a chear más de lo que he chillado más en todos los amigos de cuenta haced el favor de darme cerveza en condiciones y calle a ver mus y ahí estaremos comiendo bebiendo y jugando y estaremos seguro en lo que ha montado la gente de dados si han montado una mesa redonda sobre el presente y el futuro de los juegos de mesa creo algo así yep y su directo de de su podcast de dados verdes fritos ahí vamos a estar de público seguro animando y escuchándoles porque nos gusta mucho oye que si no nos dejan entrar por aforo pues no pero que en principio bueno en principio si queremos y estaremos pues paseándonos y y estar atentas a Instagram porque colgaremos así muchos vídeos por lo que sea la persona a la que le gusta más Instagram será cargo de la o sea si yo y también colgaremos cositas en Twitter porque pues tenemos muchas ganas y evidentemente pues eso también de de ver que que nos presentan las editoriales os contaremos también todo lo que tiene que ver con jueguitos que veamos y que nos parezcan interesantes o sea que muchísimas ganas de Interocio y de Madrid yep y más cosas que vienen este marzo un evento de podcasting dedicado a las mujeres que organiza Ecosmedia y delante de Ecosmedia está entre otras María Santonja que es una gran profesional y este evento se llama Podwoman y será el 5 de marzo y será un evento online os podéis entrar a su web e inscribir y luego pues ver las ponencias yo vi las del año pasado que estuvieron súper bien y este año pues otra vez sé que estamos en cosas que sí y entiendo desde donde se hace y muy a favor ahora lo que pasa es que directamente con decir gente que lo peta en podcast ya la mayoría tendría que ser mujeres creo que yo solo pido que este evento nadie sabe nadie está ahí o sea nadie sabe nadie y buenismo que ellos son los primeros que son muy conscientes que lo petan mucho por Dani entonces nadie sabe nadie que sí que creo que probablemente a nivel de consumo masivo fueron los precursores y supongo que siguen estando ahí en escuchas pero es que o sea gente que lo peta en podcast y ya está lo que pasa es que pues hemos de decir que es de mujeres vale bueno pero es que es un evento creado por una mujer quiero decir yo sí que lo entiendo este evento lo que pasa es que lo movería de sitio no lo pondría en marzo porque marzo está ya saturado overwell no y que está bien hacer cosas de oye pues mujeres hacemos cosas y pensamos en mujeres y lo petamos mujeres pues podemos ponerle nombres donde no haga falta explicar que somos mujeres ya está sí pero yo entiendo la necesidad aún a día de hoy mi reflexión es ojalá no hiciera falta aún hace falta pues lo que iba a decir yo con Pablo y me he callado y para una cosa que me callo le voy a decir ojalá no haga falta un canal específico poniendo la mirada en deporte femenino porque cuando se hable de deporte miren también el deporte femenino como estamos muy lejos pues hacemos parches teníamos para hablar hasta lo de nada lo que pasa es que pasan tantas cosas pero recuerdo que alguien dijo nadie ha ganado 21 Grand Slams nadie era un señor blanco sin ningún tipo de discapacidad funcional porque ese nadie eran tres mujeres y un hombre en silla de ruedas cosas así venga que estamos en eventos exacto otro evento el 7 de marzo en Barcelona organiza Nación Podcast con el Terrat Podtalks nuestro amigo Sune y también hay una charla que van mujeres que lo están petando en el podcasting entre ellas Carolina Iglesias para hablar de mujeres y podcasting yo ya se lo dije a él porque yo con Sune hablo el 7 de marzo el resto del año no podemos hablar en esa semanita de marzo todo todo el rato es decir coincide que es 7 de marzo pero bueno tiene por ejemplo lo que yo sí que me he fijado en este evento es que en las otras charlas también hay mujeres o sea a mí lo que me molestaría soberanamente es que hacen una charla sobre la mujer en el podcasting y luego miras las demás charlas y no hay nada de mujeres entonces es como pues chico no pero en este evento en concreto que esa semana esa semana ya se sabe que las mujeres existimos bueno sí que hay que mover los eventos exacto exacto pero aparte de eso vale ya hay que ser coherente si están las mujeres están para todo no solo para el día del 8M y yo creo que aquí se cumple digo por decir cosas positivas también de la gente que la gente se está esforzando que sí que sí si yo lo único que digo es que no hagáis más eventos el 8 de marzo porque esa semana todo el mundo sabe que existimos venga va vamos a hacer apuestas venga estamos en cosas que sí me callo es que lo he dicho que estoy muy precabreada ya venga cosas que sí rápidas que vamos súper mal de tiempo a partir de ahora en los sims podremos elegir el pronombre con el que queremos que se nos dirija el videojuego vaya tontería Manolo cállate siguiente maldito saca el juego saca el juego de mesa cuentos de buenas noches para niñas rebeldes vale cosas nos lo van a enviar se han puesto en contacto desde maldito conmigo somos influencers en este caso efectivamente porque la gente aún no tiene claro es que es muy fuerte Katy lo he contado el otro día una amiga mía le dije no el podcast que hacemos Katy y yo me dice ah pero es tuyo también el podcast no hablo yo sola eso es que no lo he escuchado ni un día porque si habla más tú que yo no efectivamente en ocupar espacios hija mía lo tengo pero con lo del naming como lo de plap es tuyo pues la gente dice esto de plap quien es pues escriben a Katy que está bien que es mejor que escribas a Katy sí sí escribidme a mí si nos escribís a nosotros lo lee Katy yo me encargo bueno total que maldito que se ha puesto en contacto con nosotras nos ha dicho que nos envía una copia estupendo porque aquí pasan dos cosas una el lenguaje inclusivo brilla por su ausencia o sea el lenguaje no sexista en las reglas brilla por su ausencia ya lo hemos podido ver pero a lo mejor el juego está bien entonces han dicho que es un sumilo similo dixit de mujeres que molan o sea ellos que tal como me lo han vendido pero ok ya maldito porque sabe que nos manda un juego del que le vamos a decir que mal el lenguaje o sea sí además es que ya lo saben que eso lo vamos a decir que está mal pero a lo mejor las mecánicas está bien el juego está bien y que las editoriales que yo solo decía no hay miedo otro día está habiendo como una corriente de editoriales que están apostando por juegos abiertamente feministas como por ejemplo tranjis con novel run ahora maldito con este cuento de buenas noches y también tuto meitos está distribuyendo el week and play no lo han editado porque viene de un crowdfunding pero también es como un timeline de mujeres importantes en la historia y lo están distribuyendo gracias no sé como qué cosas han hecho pero bueno la distribución es a cargo de tuto meitos total que muy bien que ya está que esperemos que pasado marzo esto siga ya está esto siguiente creo que nada y vete a esto de aquí Noe vale ah sí es que es muy fuerte porque digo NB digo vamos a hablar de mí que gocen NB no binario todo gira alrededor de ella es que sabes qué pasa que yo en mis propuestas y todo pongo NB y de repente he dicho digo qué es esto no entonces vamos a hablar claro vamos a hablar sobre Noemí Blanc que se ve que hablamos poco en este podcast hablamos poco de mí bueno venga sigue sobre el tema no binario es que la semana pasada hay un programa de radio que si sois catalanas o entendéis catalán supongo que ya habremos hablado alguna vez es al buste primera Mar Giro Mar Giro si sois concursantas de deforme lo conocéis Mar Giro es maravilloso y tiene un programa diario de radio cultural y reivindicativo brutal o sea es el mejor programa de radio que hay ahora mismo y el otro día fue Belulit Belulit es traductora traductori ay no estoy en castellano traductori si se dedica a la traducción y ha traducido el libro sobre gender travels de Belulit de Belulit de Judith Butler y fue al buste prime y le hicieron una entrevista entonces ella 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 dijo por primera vez que ahora se quiere identificar como una persona no binaria entonces pidió en el programa que es un entorno seguro absoluto en estos temas que la tratasen así y ella digo ella porque aún no he hecho el cambio con Belulit Bel si escoltas a Xocoductu tan de bo porque jugas a jocs perdona pidió eso y explica como fue salir del armario Belulit es militante feminista y del colectivo LGTBIQ plus con su pareja Paul Galofra han tenido un hijo y Paul es un hombre trans con lo cual y han decidido cuidarla criar a su criatura sin marca de género con lo cual es muy militante y se la conoce sobre todo en Cataluña mucho sobre estos temas y habla de la importancia de sentirse en un entorno seguro para plantearte hacer esto un inciso ahora que has explicado un poco su vida yo miro mi vida qué complicado ser feminista y miro la de estas dos personas y pienso madre mía es que mi feminismo es nivel uno y su feminismo es pasarse ya todos los el final boss ya se lo han pasado ánimo claro entonces ella explica esto cómo son las distintas salidas de armario y cómo es necesario sentirte acogida y ella también es muy consciente de cuál es su situación cuál es su privilegio de dónde lo hace y me parece interesante sobre todo lo que pasa es que es lo que siempre esto ni lo va a escuchar ni lo va a leer quién debería lo del respeto no frivolicemos los baby steps de las personas no frivolicemos lo que implica para una persona que es reconocida y que además tiene una imagen Melulit tiene imagen de dura ¿no? de militante cañera que es la que tenemos todas las mujeres que nos exponemos y que somos claramente feministas y cómo están las fragilidades detrás ¿no? cómo detrás de las militancias estamos personas llenas de inseguridades y que nos pongamos a veces hablo yo en primera persona como si fuera Joana de Arco hablo en genérico no quiero personalizar pero cómo hay inseguridades y muchas detrás de exponernos y cómo hay fragilidades entonces que respetemos mucho los momentos personales de las personas que se exponen y de las que no pues esto eran cosas que sí más o menos es que madre mía esa amiga te cuenta todo el rato ni cosas que sí ni cosas que no ni nada en fin cosas que sí pues estupendamente había más cosas hemos tenido que abreviar porque ha pasado mucho tiempo desde la otra vez que grabamos y han pasado muchísimas cosas por favor relajémonos yo solo le pido eso a la vida testosteronas nivel bajo y relajémonos y también pide que yo hable que yo hable menos fuerte pero bueno eso me lo pide a mí eso te lo pido a ti pero no a la vida eso te lo puedo pedir a ti directamente a ver cosas que no han pasado muchísimas cosas hemos tenido que quitar de todo o sea que sentimos y no nos metemos en Eurovisión o sea en Benidorm Fest bueno hay muchas cosas que hemos tenido que quitar porque ya chica ya pasó ya está ya es a otra cosa entonces yo sí que quiero doblar una cosa porque no se va a hablar en otros sitios y lo quiero sacar aquí y es que esto es gossip esto es chafarderismo puro de quienes leen las revistas yo no pero me lo encontré por internet que resulta que el novio de Megan Fox que no sé ni quién es y no me importa le ha regalado un anillo de compromiso que está diseñado expresamente para que cuando se lo quite le raje la piel entonces yo sí si esto no es amor si esto no es no una muestra de lo tóxico que pueden ser las mierdas del amor romántico yo ya no sé qué hay que hacer en la vida claro entonces vamos a ver es un ejemplo súper práctico de cosas que la gente que os dedicáis a la educación podéis coger esto y analizarlo en clase por favor porque es gravísimo o sea ya es como el ejemplo visual de cómo una relación es tóxica tóxica y de maltrato porque tú me dirás que si te tienes que quitar un anillo porque yo que sé te pica un pie es que claro en fin mil historias fatal amiga date cuenta Megan Fox lo sentimos mucho por ti ojalá eso acabe pronto y fatal tu señor esposo con el que supuestamente te vas a casar fatal en fin ya está otra cosa al lío ha salido la el listado de finalistas señores finalistas del concurso creación de juegos de mesa ciudad de granullers y porque hablo masculino genérico porque la red me ha abducido no no porque es masculino descriptivo es que no hay ni una mujer y entonces eso quiere decir que estamos cuestionando el previo no no eso quiere decir que que diseñar juegos de mesa es un hobby es un juego que es un hobby que tienen personas entre 20 y 50 años estoy muy cerca a los 50 voy a empezar a subir los 50 60 años y que por lo que sea ¿quién se puede permitir perder el tiempo diseñando un juego de mesa? pues los señores recibieron 59 juegos y han salido finalistas 20 y es que esos 20 pues ya está Oscar, Juan, Feli, José, Bruno Aniol, Alberto, Gerard, Xavier Alexander, Didac Alexander muy bien que desde aquí te queremos mucho los otros a lo mejor me he pasado alguno que conozco también pero es que Alexander en nuestros corazones creo que te has pasado alguno más que conoces Didac, Santiago, Alberto, Carlos Juan, Ramón Jorge, Ruiz Uriol Iván Julio, Sergio al caso de que alguna de estas personas tenga nombre masculino y se identifique con otro género que desconocemos por supuesto por leerlos es un all men panel como una catedral ¿esta gente tiene la culpa? no se han presentado a un concurso han quedado finalistas pues estupendo ole vuestros juegos ¿que habría que analizar por qué hay cero unidades de mujeres? pues a lo mejor sí bueno pues este melón sobre por qué hay menos creadoras y más lo hablaremos pero es evidente que el tema de la disponibilidad del tiempo personal la culpa de ¿estoy haciendo cosas productivas o no? las responsabilidades personales y familiares en fin hay un montón de temitas que por lo que sea no están resueltos seguimos bueno señora ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado señora? mira resulta que hay un videojuego que hará hostia me voy a abrir esto para ah Horizon ¿no? se saca un nuevo videojuego Horizon que tiene unos gráficos que madre mía parece eso acuarelas unos gráficos que se ve súper bien y un señor dice que por qué a Aloy que es una mujer la protagonista de videojuego que por qué tiene barba que por qué le han puesto barba vamos a ver primero no es barba es bello que si fuera barba ya me parecería revelador pero bueno es bello pelitos transparentes que absolutamente todas las mujeres y todas las personas tenemos no solo en la cara sino en otros sitios uno este señor no ha estado cerca de una mujer en su vida pero es que a lo mejor ni madres ni hermanas ni amigas ni novias ni nada lo siento por ti para empezar después que no había ningún problema si tuviese barba o tuviese pelo en la cara y luego en vez de centrarse en menudo pedazo de gráficos que se llega a ver incluso pues las imperfecciones los poros de la piel ese bello facial o sea a mí me flipa que eso se vea a nivel gráfico es increíble entonces pone el foco en que ¿por qué? como indignado ¿no? incel de manual indignado ¿por qué esta señora tiene? en fin todo mal ¿qué es un videojuego señor? no 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 hay nada más que decir ay otra cosa que me ha enfadado mucho es que el otro día un periódico decidió titular tenemos chica nueva en la oficina la chica se llama Dolores Corbella tiene 62 años y un currículum que no soy capaz de resumiros doctora en filología catedrática profesora y meta de diversas universidades coordina distintos grupos de investigación tiene distintos premios y ha entrado en la RAE yo lo que le voy a decir es amiga mucha paciencia entonces el chica nueva la oficina hay que tener una edad que a ti por supuesto no sabe que estás hablando es un anuncio que es tenemos chica nueva en la oficina se llama Farala y es divina tú esto no lo has escuchado en tu vida ¿no? en mi vida o sea la expresión sí pero no tengo ni idea de dónde viene pues esto es un anuncio en los años 80 tenemos chica nueva en la oficina colonia Farala entonces es que yo creo que no hace falta explicar todo lo que hay detrás de la mierda de querer minimizar a una señora de 62 años catedrática que ingresa en la RAE diciendo chica nueva a la oficina iros a la mierda estoy del falso periodismo hasta las narices y entrar en la RAE siendo señora es algo que cuesta muchísimo y solo espero que tenga muchas amigas y mucho alcohol para soportarlo Noemí estás haciendo apología al alcoholismo mirad que sí que ya está si lo hacemos todo el rato lo hacemos todo el rato pero es que esta mujer es que estar allí bueno mucho ánimo para es que me imagino a Pérez Reverte y a los otros o sea dolor es toda la fuerza del mundo es lo único que puedo decirte venga y alguna cosita más élite tú has visto élite yo no pero podemos opinar bueno vi la primera temporada es fatal tienes criterio yo no he visto nada bueno a ver típica serie de adolescentes que les pasan dramas tal y cual bueno en fin entonces le pregunto al director creo que era que porque todos los cuerpos de los actores y las actrices de élite eran normativos y su respuesta fue que él lo que quiere es mostrar la belleza y que a la vez que decide mostrar casas lujosas y pues grandes lujos joyas lo que sea también quiere mostrar pues cuerpos buenos cuerpos o que atraen o que tú quisieras ser ese cuerpo es decir cuerpos válidos los demás cuerpos no son válidos porque comparó literalmente una mansión con un cuerpo normativo por lo tanto al otro lado del barrio tendríamos pues una chabola con una persona gorda no espérate que la comparación de cosas que no muestra no muestra gordos y tampoco muestra gente con una jeringuilla en el brazo anda que tela eh claro porque no son cosas aspirables tú no puedes aspirar a ser gordo igual que no puedes aspirar a ser drogadicto yo le diría que no he visto élite no tengo ganas de verlo no no la veas pero le diría que vea euforia que por cierto algún día hablaremos de euforia eso ya os lo digo pero que en medio de toda la mi o sea porque mira que euforia es ahora hay distintos cuerpos y hay o sea es que entonces que hay gordos sexys entonces es que la regla y ya te digo yo que sí que tengo muy público pero por qué hacer pasar a los espectadores por el mal trago de verme en la ducha y por qué nos haces pasar por el mal trago de leer estas mierdas es que puestos ahorrarme mal trago ahorrame este campeón ahorramelo hombre para mí es mucho más mal trago escuchar esta mierda es que tú eres consciente es que o sea mira el último el penúltimo el estirando el chicle con croquetamente sí y hablan precisamente de ser gorda y el puedo hablar hablan un montón también sobre sobre el tema vale ya vale ya la gordofobia interiorizada vale ya con el pedir perdones vale ya con los cuerpos que volvemos a los cuerpos ¿no? los cuerpos que son follables o los cuerpos que son enseñables porque luego tenéis mucha cosa follaroslos sí pero que se sepa no y que se vea en la tele no iros a la mierda hombre ya a todos y esto ha sido un homenaje a la bordeta que no sé si lo sabéis pero los mierdas de Vox han conseguido que se le retire la subvención a la fundación la bordeta y como hija de Maño no os lo perdonaré nunca seguimos nos vamos a Lego Lego es simplemente mencionar que que bueno que no han seleccionado un pack de que se llamaba Women of Computing donde habían grandes referentes tanto para niños como para niñas de mujeres que se habían dedicado al mundo de bueno a las nuevas tecnologías digamos y no lo han seleccionado para que forme parte de su catálogo a ver es una oportunidad perdida hubiese estado muy bien que lo hubiesen puesto tanto que alardean de que son como premio en todas las competiciones estas Steam que organiza Lego claro bueno ha sido una a ver a lo mejor harán otras cosas pero bueno una pérdida una tristeza que más da no es que nos metamos con Lego en general yo soy muy fan de la tienda Lego de Barcelona pero bueno que es una oportunidad perdida para eso es un sitio y llegamos al melón bueno pues respira y no grites hay melón en general y hay melón con respecto a un tweet que colgamos venga vamos a ver venga se nos comunicó que a las tiendas les ha llegado les llegó un email explica que se nos comunicó es que un amigo nos mandó un pantallazo no es que nadie se ponga en contacto con nosotras para decirnoslo en plan oficial también es verdad un amigo nos envió un pantallazo de una newsletter que la editorial Gen X envió a las tiendas explicando que tenía o sea que ya podían pedir el juego del jabón porque a partir de ahora lo van a distribuir desde Gen X entonces esa newsletter llegó a las tiendas hay tiendas que lo han comprado y ya lo están vendiendo como por ejemplo Mazón fatal Mazón porque me encanta compraros en vuestro outlet y ahora que hacemos en fin contradicciones y y nada y ya está la venta pero que pasa que Gen X a día de hoy no sé a lo mejor cuando escuchéis el podcast a lo mejor ya sí pero a día de hoy bueno ni la caja del del jabón es que es de Don Panic Games claro porque es la edición original la edición original es de Don Panic Games entonces cuando lo editó SD en su día sí que puso su logo en el juego pero Gen X no ha puesto su logo entonces entendemos que solo distribuye no edita ok si distribuye también está detrás del juego quiero decir que ha hecho posible que ese juego vuelva a estar otra vez disponible en las tiendas y que la gente lo vuelva a comprar ¿qué pasa? que a día de hoy aún no ha hecho publicidad ni en sus redes ni en su web conforme distribuyen este juego entonces ya no sé no quiero pensar mal pero no sé parece una estrategia un poco rara vender este juego y no hacer publicidad de él a ver estamos dando por hecho que todo el mundo conoce la polémica entonces pusimos el tweet y lo retuitearemos porque en diciembre del 2019 no sé si fue entonces que salió o fue entonces cuando salió pero hubo toda una polémica con SD porque el juego que se llama que no se te caiga el jabón hace broma hace referencia como es evidente a la broma comillas comillas homófoba de que si estás en la ducha y se te cae el jabón pues claro si hay un homosexual como los homosexuales se ve que son animales esto lo piensan otros hombres que sí que lo son que no deben controlar sus impulsos pues claro un homosexual te va a violar entonces eso está llevado a las prisiones y yo hablamos del juego antiguo que vamos por hecho que es el mismo y yo hablo del juego yo no lo he visto he visto digamos las cartas que se han hecho públicas entonces es un montón de mierda estereotípica sobre un montón de colectivos y sobre una violación todo esto sobre una falsa es bromi y es humor negro entonces en su día se lió se lió hasta el punto de que aquí cuando digo aquí es en Cataluña la Generalitat lo denunció a la Fiscalía se investigó y se cerró SD hizo uno de los mayores ejemplos de comunicación de crisis de mierda que yo recuerdo porque se justificó diciendo que era pedagógico no solo no pidió perdón sino que lo hacía para sensibilizar sobre las situaciones que se producían en las cárceles bueno una pirueta digna del Circo del Sol entonces SD se retira del tema nos consta que se intentó vender cuando decimos nos consta es porque nos cuentan cosas los amiguis a ver si os pensáis que hacemos investigación que hablamos nosotras con nadie no no tenemos lo que pasa es que tenemos pues amiguis que trabajan en tiendas en editoriales bueno pues mundilli se ha intentado vender a otras editoriales entonces no entendés además es que yo no lo entiendo y si alguien de GenX nos lo quiere explicar no entiendo que un editorial como GenX se vincule a este juego que va a ganar millones y pones vinculas tu nombre a esta mierda una mierda contra la que se han posicionado políticos asociaciones un montón de gente jugona que dinero le vais a sacar y además exacto no estáis haciendo ni publicidad alguien me puede decir cuánto dinero le pueden ganar alguien de GenX me puede justificar imaginémonos que no hay valores que ahora hablaremos de eso imaginémonos que esto es un editorial es que es un pelotazo es un pelotazo de qué además que yo conozco gente que lo ha jugado y el juego en sí no vale para nada quiero decir a nivel mecánicas es que no lo puede justificar 200.000 juegos de mierda ni a nivel de mecánicas ni a nivel de tema ni nada es justificar este juego pero es igual se publican juegos que no valen para nadie diariamente y tiene que ser así eso no pasa nada pero claro al final es como pues chico tu empresa no tiene pues que ya no valores sino bueno en fin es que yo estoy muy de este tema estoy muy cansada entonces nosotras lo publicamos en Twitter y estábamos esperando a que GenX hiciese la publicación en sus redes conforme ahora se encargaban desde esa editorial de ese juego por eso pusimos una editorial y no dijimos que editorial entonces nos dijeron ay ¿por qué decir una editorial? bueno mis razones tendré yo que sé son dos cosas que yo quiero aclarar una no vaya a ser que se enfade sí claro porque nosotras no nos hemos metido nunca en ningún follón no nos hemos metido nunca con ninguna editorial y nos caracterizamos por eso además ahora me voy a venir arriba que yo sepa somos las únicas que lo hemos dicho públicamente bueno no ayer escuché a Frank en DVF decirlo también lo que quiero decir es que voy a lo de antes si habla la noemirracional diré no yo entiendo que cada uno está en un momento distinto que cada uno toma sus decisiones sí sí pero que lo digan las plas y hay gente que cada uno haga lo que quiera pero que encima no se nos acuse de algo que al menos acus mira que tenemos cosas para acusarnos pues acusarnos de las que son verdad y ahora voy con lo siguiente porque están hablando de prohibir a ver alma de cántaro ¿sabes leer? ¿sabes leer? pues lee y dime en qué momento de nuestro tweet de nuestro hilo porque hicimos un hilo para explicarnos bien porque nos explicamos y pusimos lo que había sucedido y pusimos lo que dijeron las asociaciones y pusimos lo que dijo el departamento de derechos sociales de Cataluña quiero decir que es un hilito muy bien argumentado punto número uno explicamos que hablamos de la versión anterior por si habían cambios explicamos por qué no es humor porque también ha venido el típico a explicarnos que no es humor explicamos que esto no va y que no se puede hacer de humor de nada sino lo del humor como hará ojalá sea famoso lo dice mucho Quique Peinado la rabia para arriba y eso siempre lo he dicho también con el humor para dentro y para arriba hablamos de que nos da mucha pena y supongo que pusimos que nos enfada en ningún caso hablamos de prohibir no lo quisimos decir expresamente y ahora voy a decir yo no emí mi opinión yo no estoy a favor de prohibir esto si la fiscalía considera que es delitos de odio y tal y cual pues que sigan yo no estoy a favor de prohibir estoy a favor de evidenciar que las personas y las empresas hemos de ser coherentes y tenemos responsabilidad en lo que compramos y en lo que editamos y que ojalá este juego no lo comprase nadie con lo cual no hemos hablado de prohibir hemos hablado de que no entendemos la necesidad de reeditar esta mierda y que nos enfada mucho y nos da mucha pena que haya personas y empresas del mundo los juegos de mesa que se vinculen con esta mierda y efectivamente prohibir entramos en un límite muy complicado y yo ahí no me metería con lo cual lo que estoy haciendo es apelar a la responsabilidad de una empresa por eso he dicho que alguien me lo explique y creo que las empresas han de tener valores y valores más allá de ganar dinero ganar dinero en una empresa es una necesidad no un valor los valores son otras cosas con lo cual nos da mucha pena y nos enfada no hemos pedido que se prohíba con lo cual señores sé que os cuesta mucho sé que os da mucha pereza porque pusimos mucha letra y con muchos enlaces pero al menos nos leéis ¿ya? ¿puedo respirar ya? ya venga bueno yo para acabar es que a mí me cansa yo agradezco a Noemí que tenga energía porque con COVID y todo es capaz de explicaros estas cosas porque a mí me cansa me cansa explicar cada día que esto no es humor entonces me cansa ver que editoriales se pasan los valores humanos por el forro de los cojones porque por otro lado no se los pasan se los pasan por ahí entonces bueno pues ya está ¿qué hay que hacer? pues yo qué sé que cada una viva con su conciencia tranquila porque yo ya más no puedo hacer entonces yo no pido explicaciones porque tienen derecho y libertad de editar el juego que les dé la gana yo creo entonces a partir de ahí pues yo qué sé no sé es que no quiero aportar nada más ya lo has dicho tú todo ellos sabrán lo que hacen y lo que sí que me entristece es aparte de que este juego siga adelante que no haya más gente indignada a mí eso sí que me entristece que esto pase como una idea de olla más nuestra a mí me da igual porque yo no tengo nada que perder pero que no haya más gente que se implique sí que me me entristece bastante pero bueno yo qué sé es que es verdad es que cada persona puede arriesgar hasta donde puede y ya está es que es eso es que es que es eso es que no que nos vamos que nos vamos no hacemos recomendaciones ni nada no ya no ya qué más quieres hacer hija mía pues pues mira iba a decir hablamos de de algún juego al que hayamos jugado últimamente además no porque llevamos casi dos horas de podcast no vamos a hablar de nada más quieres hablar me llamas vale yo decía para decir juegos pues Katy no me deja pero yo os quiero decir que he jugado el Brian Boru y que me gusta mucho y que recibo mi Wonderland's War y que me gusta mucho pero que lo quiero en edición deluxe que no os compréis un kickstar que no sea deluxe y luego juguéis al de un amigo deluxe porque entonces lo queréis menos y ya está y eso y que que va a pasar el 8 de marzo que Interocio Home que ya la siguiente vez que nos hayáis escuchado no queremos a mucha gente en Interocio nos despedimos con algo guay así como es Interocio sí que nos vemos allí acercados a saludar lo que sea y nos tomamos un vermouth arreglamos el mundo cosas de esas espérate espérate no que después de Interocio viene y antes de que salga el siguiente episodio ya habrá sido la SEU espérate este episodio sale en marzo sí pues espérate no no esto lo hemos de decir del 1 al 3 de abril es al festival del Joc del Pirineo en la SEU de Urgell y es un festival muy guay y no vamos a estar sino que voy a estar yo no voy porque yo el fin de semana anterior del 25 al 27 voy a estar en Vic en un congreso sobre juegos y historia la historia del Joc y voy a estar por allí también todo fin de semana o sea que eso se me había olvidado y tenemos muchas cosas Interocio del 11 al 13 yo estoy en el congreso de Vic que podéis venir podéis coger las entradas del 25 al 27 de marzo y luego del 1 al 3 de abril no se va al festival del Joc del Pirineo bueno cuántas cosas que bien claro con lo cual tenemos un montón de oportunidades de saludarnos reencontrarnos jugar a algo en Madrid en Vic y en la Seu en Madrid las dos en Vic no sé si voy a quiero subir pero lo tengo ahí y en la Seu yo estaré y muchas ganas y demás claro es que lo estaba pensando digo es que este es el episodio de marzo con lo cual cuando salga el de abril ya habrá pasado todo eso ya veremos que os contamos en el siguiente episodio bueno que muchas gracias por estar ahí muchísimas gracias por aguantar hasta el final muchas gracias por dejarnos comentarios que nos alegran la vida porque sabemos que hay gente al otro lado si no solo vemos números 300 escuchas 500 600 escuchas bueno pero si no hay feedback pues nos quedamos un poco así como huérfanas así que pues gracias por todo jugad mucho no seáis machistas y sed feministas todo el año por favor nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Te has enfadado muchísimo, Noemí. Al final me enfado mucho. Porque además yo creo que no lo he dicho por aquí, pero es que el problema es que yo enferma soy un tío. Qué horror. Con un matiz, con un matiz que no doy por saco. Es decir, yo si me escucho estoy a decirme que me encuentro fatal. Lo que no voy a pretender es que nadie cambie su vida por mí. Es decir, me quejo y siento que me voy a morir como un hombre. Ahora bien, no doy por saco. Vivo sola y no le pido a nadie que renuncie a su vida por mí. Es verdad. Venga, mucha gente está pensando en no tolmen. Bueno, venga, que sí, que ya. Que sí, que sí, que sí, que sí. Es verdad que soy un ratón. Viva luego. Viva el..... Gracias.